Tenemos un espacio recién abierto aquí en Puerto Banú, se trata de la la la, eso es de aquí, bueno pues en Puerto Banú, pero habéis visto en primerísima línea aquí al lado de los barcos, con una terraza espectacular, la que moja enfrente además también en el lateral, o sea que esto hace esquina y está muy bien ubicado, pues fijaros aquí con las tiendas de marca, bueno que espacio más bonito y bueno con el buen tiempo que es aquí en Marbella, que tenemos una ciudad como muy tropical que hasta por la noche hace buen clima, pues se puede disfrutar a todas horas del día. Ahora vamos a intentar hablar también con el chef para que nos hablen de los platos, aunque he visto unos platos deliciosos, he visto una sostra que estaba, bueno que no vea que pinta que tenía y bueno pues habéis visto ya el ambiente y bueno recién acaba prácticamente de abrir, ahora lo va a decir también Francis, vamos a hablar con ellos, que nos hablen de la gastronomía que podemos encontrar aquí en La La La. Bueno pues vamos a hablar con los responsables también de La La La, que es Francis, la Che, que ahora nos va a presentar a Francis. Y vamos a conocer también la quesita gastronomía que tenemos, que ya hemos visto pasar algunos platos y tiene muy buenísima pinta. Francis, ¿cómo se trabaja aquí? Pues mira de maravilla, la nueva apertura y muy esperada de La La La, ya estamos aquí, todos son bienvenidos, los platos exquisitos, hasta ahora todos, todos, no hay uno que no tenga fallo, al contrario, todos están espectaculares. Gracias a nuestra chef Vanessa, Vanessa, ¿qué estás? Hola, ¿qué tal? Hola, encantada de saludarte, qué bueno que he visto sacando unos platitos aquí, muy bueno, ¿tú de dónde eres? Muchísimas gracias, soy venezolana, tengo una larga tradición en La Cocina Española y bueno, bienvenidos sean a La La La, que les gusten todos nuestros platos, tienen mucho cariño y están presentados con bastante amor para el disfrute de todos. Los platos que salen más, salen en la carta, aunque lleva poco tiempo abierto, pero yo sé que había hecho ya unas pruebas y que eran todos exquisitos, pero ¿cuál serían los platos estrella que no pueden infartar en La La La? Perfecto, todos los platos, hemos hecho una carta muy amplia para todos los conceptos y para todos los gustos, tenemos veganos, vegetarianos, tenemos corderos, pollos, terneras, tenemos una variedad muy amplia para todos los gustos y de verdad que hemos tenido una gran, gran aceptación en todos los platos, podemos decirte que no nos ha quedado ninguno sin que nos los prueben, hemos tenido esa afluencia de que todos hayan dicho, oye que rico, oye que diferente y por eso somos La La La, queremos hacer un concepto sabroso, de casa y que a todos nos guste. ¿Somos a Puerto Manu, no? Pues sí, hasta la receta nos han pedido los clientes, pero es secretico, la mejor receta que tenemos, cariño. Hay que probarlo, esto es mejor venir aquí, ¿qué vamos a cocinar en casa? Teniendo estos sitios tan bonitos, mejor venir aquí y disfrutarlo y además con este airecito que este verano va a venir y bueno, no te nos vayas, que quiero también que haga un llamamiento a las personas que vengan de aquí a probar. Bueno, a todos sean bienvenidos aquí a nuestra terraza 360, tenemos todas las vistas, tenemos un atardecer bellísimo, así como unas mañanas muy apetitosas y que bueno, bienvenidos sean. La 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 es para vosotros. Gracias. Gracias. Bueno, Franci, vamos a disfrutar mucho este verano viniendo a esta terracita, porque la verdad es que yo decía antes que aquí es el sitio de Levante, que lleva su nombre también, porque siempre sobra un poquito más el aire del Levante, pero que en verano con la calor que hace, se agradece, que no nos hace falta abanico, que ya lo tenemos aquí natural del Levante mismo, ¿no, Franci? Así mismo. Bueno, pues nada, ya tenéis aquí un referente para disfrutar, los que vengáis nuevos a Marbella, pasar las vacaciones, a disfrutar de los conciertos, de todo, tenéis también que disfrutar de la gastronomía, que aquí tenemos una gastronomía, maravillosa. Así que muchas gracias por atendernos. A vosotros. Y ahora vamos a unir a por vosotros. Gracias. 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 Gracias.